Vamos a mí, con un abanico de mi amor, y a mí, que nos ponga feliz, y a mi cumpleaños, cuantos son, suena la campana de su corazón, y nos aguarde siempre bajo su bendición, y a mi cumpleaños, cuantos son. Cuantos son, suena la campana de su corazón, y nos aguarde siempre bajo su bendición, y nos aguarde siempre bajo su bendición. Que no se me salga, que no se me salga, que no se me salga, y nos aguarde siempre bajo su bendición, Y nos aguarde siempre bajo su bendición,